¡Viva Paz y los Cantuales! ¡Viva Paz y los Cantuales! ¡Viva Paz y los Cantuales! ¿Tu nombre es mi maestro? Luis Osvaldo Jojoa ¿La música es un carroso? Se llama La Danza del Sol Inti Raime es el nombre indígena Esperamos que todo el público presente, toda la gente que nos está visitando y nuestra chirimía de Silvia Cauca se sientan alegres, contentos y gozando de sana paz Gracias maestro, felicitaciones ¡Viva Paz Stop! ¡Viva Paz y los Cantuales! ¡Viva Paz! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Gracias.